Gracias por invitarme y contento de estar aquí con ustedes. Creo que no todos tienen una misma especialidad, es interesante. Bueno, la comunicación científica como oficio relevante, ese es el título de la B12, hacerlo bien es un importante desafío para el periodista científico o especializado aunque esté preparado con información base. Así, construir en este caset es un rol inconstitucable del investigador actual. ¿De todo? ¿Por qué? Nosotros vivimos en un mundo complejo, difícil de comprenderlo y construirlo hacia un futuro más propio, con grandes problemas pendientes y nuevos escenarios, todos bien resumidos como ustedes conocen en el ODS, con 17 objetivos de desarrollo sustentable. Y vivimos en un mundo siempre cambiante, con la tremenda carga de estar recibiendo a diario una estampida de nuevos conocimientos en ciencia y economía. Y vivimos en un mundo donde toda persona puede surgir sus ganancias desplegadas ampliamente en la red. Pero no con la facultad de asimilar tanta información en las más adversarias que el conocimiento se ha distinguido en las informaciones serias, erróneas, falsas o especulativas. Conclusión. Vivimos en un mundo donde la sumatoria de especialidades no es la respuesta para intentar entender. Más bien vivimos en un mundo que requiere con un interacción entre los especialistas científicos y los humanistas. Entre las especialidades entre ustedes, para poder entender este mundo cada vez más difícil. Conclusión vivimos en un mundo donde la comunicación científica juega como nunca antes un papel fundamental para sentarnos en esta avalancha de avances y no perdernos en una vida de información. Más allá del lenguaje técnico, que la gente suele pensar que es el problema, creo que el principal obstáculo es el de la información, a la vez que tenemos que reconocer como nunca una mayor oportunidad para integrarnos a esta aventura del conocimiento. para mí, la frase clave, en mi opinión, es querer compartir conocimiento, sobre todo el nuevo conocimiento que se genera a un ritmo cada vez más, a hacerla, a hacerla, a hacerla. Compartir realmente y no pasa. Conclusión uno, perdón, dos. La era del internet exige a los medios de comunicación hacer un radical giro en su estilo de información y enche a la noticia. La prensa, doña, escrita o audiovisual debe destacar con notas capaces de presentar con creatividad, precisión, prolijidad, tanto nuevo conocimiento. Servir el filtro. En el presente, incluso la búsqueda de noticias científicas es más sencilla y te dedican que antes. Yo tenía que ir a la biblioteca, a la universidad, buscar mensajes, un hecho, tratar de entenderla, etc. Ahora están las agencias informativas que te lo entregan todo, pero que no es tan fácil tampoco de entender. Por eso digo que, idealmente, los periodistas deben recurrir al científico, al investigador del área. Del tema que va a ahorrar. En la experiencia, una buena entrevista es irreemplazable. No se puede escribir, escribir, artículo y artículo. Uno va donde la persona que trabaja en el salario, por ejemplo, uno de ustedes, está trabajando en sed, en bosque, y agua, etc. No va a dar claro nada más completo, como equivalente casi a vendidos, pero muy centrado por lo clave y sobre todo actualizado. Por lo tanto, quiero decir que son ustedes, ustedes, todos los investigadores, que pueden centrar la noticia en su real contexto y a la vez entregarla con infelicencia. Esa chispa que casi siempre falla. La verdad es que, también, digo que eso falta mucho, les puse un artículo mío, no mucho ego, sino que, a propósito de que me dio a Ana Mustinema, que es una persona que pasa por mí, que es mi dueño, y el director del diálogo. Ahí hubo chispa, ahí hubo interacción, periodistas, políticos, bueno, la verdad, pero cuando la periodista era solamente yo, políticos, empresarios, tuvieron todo un curso, fue realmente entretenido, y yo tuve que tratar de explicar todo eso, y parece que salió bueno. ¿En qué topamos? La prensa chilena actual, sobre todo en la televisión, no logra cautelar a sus lectores y espectadores sobre temas científicos. Más bien aborda los temas de salud. No sé si usted estaba en cuenta, o sea, qué hay que comer para... Conclusión 3, se requiere de periodistas especializados, ya que existe, para que exista esta carrera como tal, ese formalismo, escogeado, o profesionales, con otras especialidades, que de otras especialidades, se dedique al periodismo científico, ya sea como astrónomo, agrónomo, sociónomo, qué creo que hay por acá, etcétera, incluso economista, se necesita para entender el mundo de hoy, para hablar de desarrollo científico, todo esto que involucra a la ciencia, que también es mucho, mucho de economía, tiene mucho de economía, tiene mucho de macroeconomía, que entender las patentes, etcétera. Lo que ocurre en los países desarrollados. La conclusión 4, los científicos no solo se fueron presentados, ni entusiastas en esta labor, sobre todo en países desarrollados, debido a esta serie periodista especializada, donde precisamente nos está asistiendo a pasos financiantados, es que el ser científico es un test, no estoy hablando de calidad, no estoy hablando de que allá está, su siendo consagrada. Los investigadores además tienen que poner periodísticamente sus trabajos, porque por lo general, perdón, temen, lo mismo creo, sus trabajos, porque por lo general no saben hacer, se enredan, se confunden. Puse mucho, este no, no es el original, pero no es por, y porque tiene por su prestigio frente a sus colegas, si lo publicado no resulta de calidad, de calidad. Eso ha sido siempre, siempre ha ocurrido en mi experiencia. Yo creo que es un buen ícono, como sentirme, ¿no? Entonces llegamos a las grandes preguntas. Los tips, que me pidió Adrián. ¿Qué herramientas deben manejar ustedes para comunicar sus trabajos u opiniones sobre determinados temas? ¿Cómo entregar los mensajes para que realmente se han bien interpretado y minimizar el riesgo de errores de su transmisión? Primero, contextualizar la noticia o la información para entregar a esta su real relevancia. Entregar breve contenido instructorio sobre el tema, como explicar si el trabajo hace un aporte a un interés por la investigación mundial o se trata de algo muy local pero provisorio con la posibilidad de tener cadentes. Especificar los principios objetivos de lo que se hace a comunicar. Precisar datos necesarios para que se relate completa y correctamente la noticia sin que el comunicador corra estructuraciones propias. Cada vez que a lo de datos, por favor, datos más posiblemente actualizados. Porque saben muchas veces datos que ya no están necesarios. Abordar la materia que se hace a comunicar en el momento actual, escenario, trasfasado, progresión. De nuevo, contextualizar la noticia. Puse The World of Strip on America que sale todo viernes, en día en julio, lunes a viernes, en español. Es un ejemplo fantástico de cómo se contextualiza la noticia. Es realmente fantástico. Es como que la noticia fuera un cuerpo humano, tuviera cabeza, brazos, pie, sale completa, aunque hay ninguna revisación. Otro ejemplo interesante, ustedes sobre el colis, quizás no lo conocen, está la revista Crece Online. La revista Crece ha crecido mucho tiempo, por el doctor Fernando Monkier, que radicó la discusión en Chile. Éramos muchos del consejo editorial y que aportábamos, ahora él la hace solo y tiene 790 años. Se basan todas las grandes científicas, revistas científicas y los grandes avances y es impresionantemente visitada esa web por profesores y no de Chile. Lo otro es no definir cómo en el ciclopédico. No voy a abrir con eso. Se menciona, por ejemplo, que es una planta, luego decir, bueno, creo que es de esta planta, de A, B en esta planta. Usar la analogía es muy, muy importante cuando son correctas. Muchas veces suelo ocurrir más. Más que muchas veces. Más que muchas veces. Error. Y en el caso mío los cromosomas son las más confortadoras de la ADN de todos los servicios. Pero no es fácil, como sabemos, en la vida. Ustedes deben conocer no sé este gran avance, el proceso crisis casi 9, que va a cambiar el... va a cambiar la ingeniería genética, va a poder llegar a los humanos, no van a ser necesarios miles de ensayos para poder exhortarles a la ADN de los peces que se desean de venir. En ningún medio de comunicación chileno ni de Latinoamérica salió realmente el presentaje de la información para hacer los pantalones. para que decir cómo salió en el centro de la Universidad y otros diarios páginas alternas dedicados a este tema. Yo dejo un breve párrafo de cómo expliqué yo un pequeño, no un artículo, sino un trocito en un recuadro que si ustedes quieren se me pasen lo tengo en el centro para no compartir un poco, pero es un ejemplo de cómo lo complejo se puede contar en el espacio. Yo lo que intudé es turismo molecular que me funcionará desde un día que me. El otro punto es intentar ser claro conciso y ordenado priorizar los mensajes sobre todo considerando el espacio que tendrá para publicar el trabajo. Acá hay un caso especial que salió la semana pasada en el diario La Tercera un tema bien interesante que creo que es bueno que conozcan a este señor Gabriel León que es un biotipo que le interesa hablar de cuál es la información de la ciencia es bien tutero sacó recién un libro pero no sé qué pasó entre la interacción periodista y investigador. Un enredo concepto que yo lo leía y lo leía y lo leía que se entiendan pero son muchos conceptos que se confunden y no sé qué fue lo que pasó ahí pero que yo creo que es interesante conocerlo como ejemplo les doy la página web en todo caso les cuento que existió lo bastante hábile en decir esta frase que diablo hace gen de metod en humanos codifica para una proteína de metod que hace las veces con sergio celular abre y cierra puertas cambia un colleta reparte correspondencia y entrega de cuatro. se los presento los otros tips no importas estoy cuatro ya está bien salvo que su trabajo tenga anécdotas muy interesantes pues hecha con una chiquita inclusiva de ustedes no es mejor no vendiarse contando su biografía ni menos pornopógicamente me ha pasado mucho se tarda como una hora y cuentan yo me emociono a ellos me gusta y lo escucho pero yo voy a decir que es periodista que está en un diario que está apurado no va a querer escuchar eso entregar un relato entretenido con un inicio y cerrarse cautelador no usar estilo apellido ni menos retomar frase repetida que es muy crítico de un profeta no arriesgo metodología o muchos detalles que terminen despistando al lector o periodista también pasa mucho no dar por ello entendimiento de conceptos frecuentes que son para los efectos como voz que caos de dos sin folios efectos fertilizantes de dos efectos tres el mejor efecto en este caso sería complicacional es decir explicar estos términos de forma sencilla y convertirlos en parte de un lenguaje de la comunicación de la educación científica como ocurre en la economía porque en la economía voy a dar sus conceptos y todos tenemos que entenderlos nosotros también tenemos que entregarlos otro ejemplo importante no ejemplo otro tipo importantísimo para mí aportar datos duros pocos pero nos crecen mucho actualizados miren este tema la cual presencia es una ley que desde el apogeo de la era industrial están atrapando más calor en la atmósfera apenas ocupan el 1% de la composición total hay gente en la calle que decimos mucho de esto tanto que nos hablan el cambio climático el calentamiento global están matando el 1% pero no esos son los datos que considero importante y sí no te diría comparar es difícil por ejemplo endoplasma celular cariótico de placera ni mucho menos decir compuestos químicos para referirse a los compuestos sintéticos de todos los compuestos de toda la vida química suele ocurrir mucho da referencia a las cifras ya sea en porcentaje o en equivalencia eso es muy importante yo tengo un ejemplo de por ejemplo no sé qué del estado de un grupo del mundo ¿no? pisaron esta cifra en la región tropical la pérdida anual neta se porquise por estar en Chico en el año 2010 fuera aproximadamente 7 millones de hectáreas la verdad es que a mí me cuesta no soy de la más no me cuesta no sé si estaría en Chile yo diría ok pero esta esta cantidad equivale entre la superficie cubierta por el sistema nacional de áreas 70 protegidas un 20% del territorio nacional ya no hacemos ni idea de lo que estamos hablando otro ejemplo que es bueno los bosques del mundo requieren cada año un tercio de todas las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles y de colectación no necesitamos como tantas cifras se fijan eso dice acto lo debe es también un caso que es difícil poner porque tuve que evaluarlos todos había muy muchas páginas pero todos lo dejaban en por ejemplo la enfermedad la terapia antiviral que convierte el SIGA en una enfermedad crónica más ha evitado 7,6 millones de muertes en todo el mundo 17,6 millones bueno me fui a la página oficial todavía no llegaba los datos hasta que encontré solo el 36% de las 22,5 millones de personas que vi con el tiro del SIGA en países desarrollados en desarrollo del otro recibían hasta el 2003 ese tratamiento así ¿se dan cuenta cómo cambia la cosa? es triste es triste la situación que quiere ver que es lo que no está feliz bueno no olvidar de pasar palabras como una ciencia como temperatura media por temperatura promedio por aproximaciones mucha gente de eso no quiero repetir con eso hilar en todo momento era ya como opinión es necesario que siempre estén todas las piezas y que todas casen muy bien como hablaba del cuerpo humano o cualquier neuronismo todos tienen su actividad y la esencial en todo momento y en caso de entrevista solicitar la revisión de conceptos no de reacción porque se molesta mucho la reacción pero sí de concepto les puse que es la parte de la periodista les molesta mucho yo feliz si alguien me quiere realizar un artículo y eso me sucedió mucho en mi carrera agradezco mucho porque el artículo se enriquece si hay errores me lo corrigen pocas veces tenemos una oportunidad muy grande pero por eso háganlo es estar en su deber pero no le cambien la reacción lo otro es que sugieran infografía que es muy importante ahora porque no hay tanta información entonces 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 los genimos de los datos específicos ustedes digan háganme una infografía no, no, no 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 sino que denle los datos específicos que pasen algunos que le gustan entregar familiaridad eso en todo tipo periodismo bueno porque le llega a la gente pero no sé si estamos hablando de un algo que le importa a la gente el algo tanto y se va a morir yo puse por ejemplo si muere el bosque y el valviano es Chile cuando es un caso muy extremo la generación de lideres y de alcaldes no harán más solos fumas para que a los carpinteros o jugos que hay una vida usa este jugo que me enamoré muy bien lo tengo incluso en mi oficina también el podiciero que si usted no conoce la última aplicación de su trabajo porque ahora es que no sabe computaciones la última aplicación está sanada si usted conoce una terapia médica la última generación puede perder la oportunidad de solicitar tratamiento juntos y adecuado usted tiene también bien informado puede salvar su vida y o un compuesto natural descubierto en Malasia quizás sea la pura para el Parkinson y a propósito el Parkinson tuve que escribir este tenemos un artículo con urgencia por otro lado es bien complicado pero yo dije ¿qué hago? entonces este recuadro no se los voy a leer pero al final la gracia que está ahí lo pude explicar en sencillo todo con proteínas confiadas todo tiene que ver con la estructura tridimensional ¿verdad? proteína no se quiere enroscar no se quiere desplegar y no quiere no quiere no quiere se van quedando ahí y van matando la célula y comienzan eso por favor por favor preguntas lo que quieran no sé si fue clara Yo tengo una pregunta, quizás me lo perdí al principio, pero ¿cómo fue que entraste dentro del periodismo científico y cómo te pudiste dedicar exclusivamente a eso? Con la proteína, pues yo. Estaba estudiando ciencias, doctora de ciencia, quería ser científica, quería descubrir algo importante, y me di cuenta que no me gustaban los laboratorios, pero se me encantaban los resultados, entonces ahí mismo me empezaron, mis impulsores me decían que me diga que te escribí un científico, escribí un artículo, y en las 30 veces que le comenté, salió dos veces y mencionaba la historia del costudo. Para mí fue impresionante, era una buena estudiante y mala voz. Y empecé a trabajar ahí, y seguía con la idea de que no, quería estar en los laboratorios, porque no resultaba eso fantástico, pero hay que estar esperando años y años para que las cosas vayan sucediendo. Y de ahí, me fui a la escuela periodismo, hice curso, estuve con el director de la escuela periodismo, me dijo no que era más tiempo, porque usted ya sabe escribir y tiene base científica, y empezamos, y me hice igual a estudiar con él, etc. Y me corté con el año en la escuela, y me trató sin morir. Y de ahí me fui. Pero desde entonces traté de que se haga periodismo siquiera. Porque lo ideal es que sean personas realmente preparadas para poder explicar cosas complejas, y lo ideal es que sean especialistas, de las áreas que sean también de administración científica, que es lo que uno parece desarrollado. O que se hagan realmente, bueno, no sé, que existan doctorados o cualquier tipo de posgrado que realmente fortifique a personas que se hagan de cara a un área determinada del periódico. Aquí sí, te lo evita científico, harto, pero eso es que me hicieron salvo en algún momento, o sea, es muy poco, es muy poco, la calidad no es muy buena, más pronto que la actividad. Sí, mi compañero es muy orgulloso de la actividad y la actividad. No sé si se me lo leía. Eso, hasta eso. ¿Vos crees que, digamos, a la inversa se puede incluir, por ejemplo, en los planes de estudio de hilos científicos, carreras como más tendientes, o sea, materias más tendientes como a divulgar mejor o aprender a divulgar, digamos, los trabajos científicos? Sí, pero es como el tema de beneficio, porque tú estás especializándote, debería haber como un segundo paso y da eso. ¿Eso estás diciendo? Claro, como que sea el mismo científico que aprenda herramientas para divulgar, digamos, su... Sí, podría ser un área, sí, perfectamente podría ser un área, porque fíjate que entremos en el sentido de que no necesitas ser una gran literatura. Por llorar, por tu trabajo, sí que necesitas leer mucha literatura para hacer, pero en chiquita, pero eso no puede ser muy bueno. Sí, esa es una vía, sí, en el mundo sin filosofía. Una más, te puedo preguntar qué tan al tanto está y qué opinión te merecen estas nuevas formas de divulgación científica que se dan vía Facebook o Twitter, pero no digo el Twitter oficial de la revista Nature, sino, Twitter, I fucking love science, o Twitter, laser science, esas cosas. Creo que es dueño de Facebook, no sé quién fue que hace poco dijo que iban a ser algo urgente, bueno, entonces está hablando ya, ya que incluso podría de que algo hay que hacer para que la información no se utiliza, tiene que ser más cuidadosa. El Facebook es terrible, terrible porque incluso mi hermana me dice, mira lo que está pasando. No, esto no ha sido, vamos a sacarlo. No, si está bien, no sé qué es Facebook. No, Facebook no es una cuenta, cualquiera escribe. Ahora, por eso que yo digo que es un riesgo y una oportunidad. Hay que saber mirar las cuentas, hay que saber quién es quién. Bueno, yo por eso mencioné a este bioquímico porque yo creo que es un hombre serio, un tutelo, yo creo que él sí que dice cosas que son verdaderas, pero hay que saber llegar, hay que saber elegir, seleccionar las cuentas, y ahí la prensa tiene el rol de ser muy buen ficto. O sea, no voy a llegar y quiero ser el mejor ficto, esa respuesta es más importante. ¿El periodista científico escribe para la revista científica o escribe para la prensa en general? No, 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 para la prensa en general. No, o sea, por ejemplo, yo no voy a escribir en la revista SAI, no tengo cómo, pero sí puedo escribir en una revista especial y SAI que se dedica a la ciencia de tecnología, sí, pero de divulgación, de difusión. Y por cierto, un periodista científico puede estar en la radio, puede estar en la televisión, puede estar en la página web, en el resto de blogs, y trabajar en la prensa, en la prensa escrita, también en revista, etc. Pero no salen los artículos que yo digo que son completos, que están en un ser real completo, que están al día, ponen demasiado concepto y uno se va confundiendo, o simplemente nos alcanzan a dar cuenta de lo que es la noticia. Salió en la revista El Campo. Una muy buena revista, salió este famoso recubrimiento de la ingeniería química, de la ingeniería química, como digo yo, que es el periodista de presión de higiene y sigue hablando, y al final nunca se supo de lo que estaba hablando. O sea, no captó la relevancia de lo que trataba de decir, y es que el electrostado tampoco fue capaz de transmitir y definir la información. En esa línea, el periodista científico es un profesional que hay muchos, o más bien es una especie en extinción ahí, que se van quedando algunos, y las nuevas generaciones no están retomando este tipo de comunicación. Ni siquiera es especie en extinción, porque ni siquiera se han desarrollado bien, porque en unos países de Latinoamérica, en Chile, seré yo la especie en extinción. Pero no, no, no se está desarrollando bien todavía. Cada vez más, tomando en cuenta. Cuando yo comencé, por supuesto que hay avanza. Pero falta. Y ahí, por supuesto, un avanza en los países desarrollados. Pero es más que tú dices que es una especie en extinción. No, es una especie clave, en este momento, para tomar tanta información y entregársela digerida al público. Y como tanta la información cada vez más compleja, lo ideal es que haya una muy buena interacción entre el periodista científico y los profesionales que trabajan en el área donde él va, decidió publicar una nota, interacción, compartir. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Yo estuve trabajando acá en Chile en un núcleo milenio, que son centros de investigación que están financiados por el Ministerio de Economía. Y cuando uno postula al financiamiento de un núcleo milenio, en este momento te están exigiendo el tema de difusión de resultados a través de un periodista científico. Y de hecho uno te quitan puntos, por así decirlo, si uno no tiene dentro de su planificación la divulgación de resultados a través de la página web con un periodista científico. Como que ahora cada vez se está exigiendo más el uso de divulgación, porque la idea es que las investigaciones tengan un impacto social, o sea que la gente también tenga acceso. Entonces, la gente no lee los papers, lee información del diario o de las redes sociales, etc. Es muy bueno lo que está diciendo, vos no tenés idea. Sí. No, muy bueno. Excelente. O sea, perdón, excelente, pero también dificulta un poco el proceso. Y de hecho, a la vez como... Muchísimo encontrar periodistas que se disparan a eso. Claro, es como decir, necesitamos tantos doctores más en Chile, pero bueno, denle trabajo primero, ¿para dónde se van a ir? Sí, entonces... ¿Cómo lidías vos con los fake news? ¿Fake news de las noticias sentidas que están comenzando a subir bastante ahora tanto en el campo del cambio climático, pero también, como muchas cosas, los novios, por ejemplo, en Costa Rica, que se va a lanzar un satélite micro y dicen que el satélite va a medir el cambio climático. Entonces, se sale por todas las autoridades del sector. Y cuando uno se trata de confrontar al periodista científico, el periodista te ignora, porque la respuesta que tenemos siempre es que eso fue lo que el científico me dijo. La respuesta para mí es un poco inafectable, porque en realidad sabemos que un micro satélite no puede medir el cambio climático. Para medir el cambio climático, necesitan decenas y decenas de años. Entonces, ¿cómo hace uno para poder contrarrestar ese nivel de misinformación que también hay, por periodistas que son científicos, pero que están publicando información que es enorme? Claro. O sea, por un lado, porque ese periodista no es periodista científico. Porque el periodista científico tiene que ser serio. Yo cada vez que escriba un artículo me preocupo, me asusto, lo reviso y reviso. Y reviso lo que me dice ese entrevistado y reviso lo que esa persona me dijo. Porque de repente la gente puede estar encasada, borrada, etcétera, no ha pasado mucho. Pero ya, ¿es así o no? Es esta otra cosa. O sea, uno tiene que estar chequeando en todo momento las cosas, leyendo para saber. Ah, es que me hagan este satélite, pero ¿qué tiene que ver este satélite? ¿Hay otro satélite? ¿Cómo se están midiendo? Me dice, ¿es cambio climático? ¿Estamos midiendo esas emisiones? Eso nos hace muchas preguntas. Es verdadero que elito satélite. Bueno, yo sería peleadora a tomar, a buscarse, pero ahora no estoy en un medio de comunicación, estoy en ese par. Entonces lo que hago es precisamente todos estos temas, yo los tengo muy bien traducidos. Todos los cambios climáticos tienen que hacer completo, completo, en todas áreas, en todo lo que se quiera. Para que la gente se informe bien. Ahora, usted, ustedes, o sea, yo creo que en el caso suyo usted tiene que decir a un periodista estarrado, o simplemente mandar cartas al medio, y siendo amable, no tengo que ser pesada, pero decir esto no es lo correcto. Entonces hay que tratar de ser activo también en eso, y esto no es correcto. Pero no es fácil, con lo mismo, o sea, llegamos a lo mismo, porque la gente no está... Pero también muchas veces el medio de comunicación no te publica la carta, es que ese es el del programa. ¿De por? El medio de comunicación tampoco te publica la carta aclaratoria, que es, puede ser un problema, entonces el mismo medio de comunicación facilita el desarrollo de esas noticias, que me veo muy erróneos. Entonces, este, nosotros, eh, participamos en un entrenamiento que se llama, que se va dando un globo, para la comunicación argentina. Y, algo que es muy interesante es la relación, usted mencionó uno a uno con el periodista, es que hay que construir esa realidad, y eso es muy importante, que ustedes tienen que buscar, porque muchas veces, si uno tiene una buena relación con un periodista, él o ella te busca. Si tiene una pregunta, como vos decís, vos estás tenés una duda, llamás a alguien que te va a caer, ¿verdad? Entonces, siempre, es muy importante tener esa relación uno a uno, o sea, para las ciudades de la empresa. Es solamente importante, incluso, porque los periodistas tenen un buen ojo, y cuando la encuentran, la encuentran en la entrevista, vamos a ver si están malos. No saben que va a ser claro, etc. Y cualquier cosa se le llama, se le pregunta, le digo, no sé cuánto vimos, que María, pobrecito, para ser sorando de lo que estaba dicho, que estaba bien. Pero es lo mismo, llegamos a lo mismo, o sea, por un lado, es un papel del investigador, que quiere empezar a publicar, por otro lado, es un papel del periodista, que tiene que ser especializado, tiene que ser más cuidadoso, y no suele serlo. Ahora, hay que entender que el tiempo es por el punto, ¿ya? Yo veía a mis compañeras, veía, a mis compañeras, realmente, venían con la entrevista y retiraban, empezaban así a, pasaban a la computadora, y veía así a un orden. Y yo no lo podía entender, o sea, yo tomaba mis apuntes, así como ciertos apuntes, pensaba, esto es aquí, empezaba a poner todas las piezas, ah, esto es mi cárcel, no, acá ya lo conocía, llamaba, así. Y después, llegara, pero el periodista ahora llega y ve, y escribe, y junte, y copia, y ¡chá! Y reconozco que se está contra el tiempo, no es fácil ser periodista de acuerdo, pero en general es donde uno, no sé que a las cinco de la tarde se decide por el tiempo, a las cinco de la tarde se cambia, entonces uno está siempre ahí contra el tiempo, pero eso no quiere decir que no se trate a hacer como lo mejor que se pueda con el tiempo que se tiene. Una consulta, ahora que has hablado de especialización, ¿tú como periodista puedes difundir, no sé, algo en biología como en geofísica? ¿O tendrías que cada periodista dar una rama de la ciencia para poder especializarse y evitar errores? Mira, puedo escribir lo que sea en ciencia y por supuesto la ya les hice más y me manejo mejor. Entonces también sería ideal que en un medio de comunicación estén un poco divididos, ¿verdad? Por ejemplo, en la etiología con la etiología, que lo haga alguien, las cosas más genéticas que las hago en otras personas, ejercerse un poquito de idea. Lo bueno es que cuando uno tiene base, aunque conoce su principal área, tiene herramientas para poder entenderla, tiene herramientas para saber preguntar, tiene herramientas para saber buscar, entonces se hace más sencillo. Pero por supuesto es un ideal que siempre se haya una poquitísima oficialización, porque realmente la información, yo a veces me hago un montón de información, es muchísimo, las evans, tantos libros que salen, con información tan buena. Y nada, que no necesitan hacer algo, que no necesitan hacer algo, que no necesitan hacer algo. Eso sería... ¿Tú crees que los diarios tienen totalmente independencia política? Porque muchos hallazgos científicos en las instituciones, que no necesitan vivir, o sea, van a irle con los intereses, pero tú crees que los diarios tienen independencia de... O sea, el diario tiene, y hay países y países, como saben, que no existen en el periodismo ni en la libertad de nosotros. Pero si hablamos de Chile, el Mercurio asocibió por tener más peligrosidad, o sea, tratar de poner a todas partes. Que tenga su tendencia, tenga su opinión, la tiene. La expresa en la editorial. Pero a mí jamás me imponieron nada. Yo era economista, y yo podía ser lo que hiciera. Pero nunca opiné, yo simplemente mostraba, porque yo, al contrario, para opinar, que es lo que podía hacer, pero opinar es que se vea muchísimo, opinar son un área, es muy difícil. Entonces yo prefería mostrar la información, dejar con su duda, pregunta, ese tipo de cosas, pero sí le puedo decir que el periodismo puro, no sé, porque al final uno tiene su tendencia, porque me encantan los chasqueles, ya, no, les tengo miedo, la ignorancia, el que con esto se disculpe, si hay alguien ha salido. Creo que va a solucionar mucho el problema de este mundo, bien hecho, por eso no me gusta tanto este descubrimiento climático. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy siempre a todos los lados, incluso puedo decir, mira, hay que intentar el rego, porque tengo cuidado, concho todo. Pero al final la mano ya está, chataando de irme para el lado de él, ya, chataando de irme para el lado de él, esa cosa tan pura. Eso. ¿Quién más? Por ejemplo, supongo que tienes que escribir una materia para un público que no conoce muy bien, pero sabes que tienes de poder a poder viejos, ¿tienes que te chan? ¿Tienes que te chan? Correcto. ¿Tienes que hay un poco más? De irme a darles un poco más maduras, no sé. De ahí que tengas distintos niveles de graduación, de conocimiento. O sea, puede tardar para una persona que tiene como 14 años, 13 años, hasta alguien que tenga 80. Con diferentes grados de conocimiento. ¿Cuán sencilla tienes que ser para que tu comunicación se quiera más efectiva para todos? Es una duda que tengo desde Brasil, es cuando tengo que escribir para un público que no lo conozco muy bien, no sé tu grado de conocimiento, y cuál es tu grado de edad. Es una cosa que desde la edad me ayudaría mucho. ¿Cuál es tu nombre? Raúl. 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 Cada vez que uno va a pedir, tiene que saber la onda. ¿A quién le va a pedir? Público que pido, público que pido. ¿Qué tipo? Por ejemplo, yo escribí, traducí el libro que son 30, 30 de Zapal. Pura macroeconomía, porque alto, no lo hace. Porque aquí la área, y entende cómo va funcionando el mundo. Entonces me dijeron, ponen jóvenes universitarios. Conceptos bien educativos. Si me piden para el niño, la tarea es bastante más difícil. Más herramientas, cada vez más complejo. Y si tú quieres explicar cada vez, a un nivel de conocimiento menor, se te hace la tarea más difícil. Y tienes que entender muy bien lo que vas a escribir, porque si no, se te hace cada vez más difícil. Más difícil. Vas a escribir para lo que sale. Pero por eso es que, uno tiene que tener un lector, un público objetivo. Si no, es muy difícil. Ahora, pero tienes que tener eso claro. En mente. Y de acuerdo a eso, tú vas desarrollando, vas entregando, el artículo, vas entregando la herramienta. Ahora, es muy difícil de escribir, no sé, porque es la persona más experta a un niño a goleje. O sea, no se puede. No pasa. Yo recién escribí un cuento de, de encuentros que ni siquiera nos confiamos en la parte, no tenés mismo, pero encuentros para que los niños aprendan porque son la profesión. Uno nos pregunta, ¿qué quiere ser? No sé. ¿Tú sabes que ser un astronomo? Y en un momento uno va y empieza a mirar al cielo. Y ya no se mira al cielo, ya no se va a ninguna parte, tú vas a ir al escritorio, mandas al centro astronómico, quiero esto, 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 le das la coordenada de lo que tú quieres, unos meses después te mandan todos los datos y tú no jamás salir de este escritorio. O sea, toda esa parte romántica que tiene la gente en general ya no se. Es otra cosa. Y esas cosas son importantes, porque yo también quería ser astronomo. Y yo fui, vi, y quedé impresionada porque eran puros números y ecuaciones y dije, no, esto no es lo nuevo. Bueno, algo voy a hacer con ese cuento, pero ahí me confundí, que es decir, es difícil cómo explicarle a los niños lo que son los géneros, la ven y toda la cuestión. Por eso que, de todas maneras, es que no se puede ser todo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa?